¡Suscríbete! Un amigo del colegio también se cortó como vos ¿Ah, como yo? Ah, como vos Pero vos te lo cortaste por mí, ¿no? No, no No, 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 por eso, por Dios ¿Sabés cantar vos? Sí ¿Qué sabés cantar? ¿Algo lindo? Sí, pero Chayán, pero me acuerdo Partecita Ah, Partecita, claro Yo también, pero me sé cantar Chayán Pero vos no, vos estás con los tangueros, no vas a cantar Chayán ¿No? Chiquitito, a ver un cachitito A ver cómo cantar Chayán, dale Baila que el ritmo te sobra Baila que bailame Regálame tu hechizo Salome Ay, 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 ay Lo bajaste desde el cielo Ay, ay, ay Si también, así te quiero Así también ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!